Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rocío Chamochumbi de Haz tu Propiedad. Y en esta oportunidad me encuentro en el kilómetro 91 y medio de la Panamericana Sur, exactamente en el condominio Bujama Alto. Es un condominio completamente cerrado, privado, con áreas de esparcimiento, como la que estoy enfocando en estos momentos. Esta piscina también tiene área de parrillas. Y se están construyendo lindos chalets, lindas casas en este condominio. Estamos ofreciendo este terreno en venta, justo el que está acá al costado de esta casita. Es el lote o unidad N23. Tiene 150 metros de área. Sus documentos se encuentran en regla. Este de aquí está hacia la parte alta. Este condominio tiene salida a la playa Bujama. Y, bueno, como verán, es todo privado, limpio, súper ordenado. La limpieza se puede notar. Todos sus documentos, como les comentaba, están en regla. Y si están interesados, se pueden comunicar con nosotros al 940-215-027. Es un lugar muy lindo, como para tener una alternativa más de pasar aquí una zona de verano. Una zona tranquila, limpia y de esparcimiento. Este es el terreno que estoy enfocando, es el que estamos vendiendo. Esta es la N24. Son 150 metros cuadrados. Muy bien. Esta es la zona, súper, súper bonita. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Compartan y hasta la próxima. Chau.